Procedente o improcedente son las dos opciones que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional para definir si este recurso que ha presentado el movimiento al socialismo se va a aplicar o no. Un analista político nos explica en qué consiste esta situación. Si el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional en los artículos referidos, esos artículos saldrían fuera de la Constitución, ya no estarían vigentes. Según el analista, en caso de que se declarara procedente la acción presentada por el movimiento al socialismo, se convocaría una asamblea constituyente o dar la modificación de los artículos observados a la asamblea legislativa. Y en función a lo que se redactase en esos artículos, se vería cuáles son las opciones para la super, super, super recontra-reelección del presidente y vicepresidente y en este caso de los otros órganos. No se habilitaría como candidato al presidente Morales en caso de que se fallara a su favor, hasta que los artículos sean transcritos o modificados. No es automático porque la Constitución establece un plazo. Si ese plazo que establece la Constitución de vigencia del mandato es declarado inconstitucional, tiene que haber alguna norma que venga a sustituir esos artículos con otra redacción. No le está limitando derechos a nadie, simplemente está señalando un orden administrativo de vigencia de un plazo. Nada más. No es inconstitucional.